Tienes una de esas muelas del juicio que no termina de salir y a veces nota que la encía se te inflama y te molesta, ¿por qué será? Pues puede ser por eso. Como estás viendo, si la muela no acaba de salir, la encía la está medio tapando y eso es lo que genera su nicho de residuos impresionantes. Se puede meter comida entre la encía y la muela que no acaba de salir. ¿Cuál va a ser la solución a esto? Lo primero es acudir al dentista y ver en qué estado de erupción está la muela, es decir, a lo mejor está erupcionando, le queda un poquito de tiempo y hay que esperar. Otras veces no tiene espacio, que es lo que suele ser más común y en ese caso habría que extraerla para que no siga produciéndose esta molestia.